Un hombre maravilloso, es un hombre que le va a tener la pena que lo conozca muy, muy bien. Yo le voy a decir muy claramente, no es que quiera una segunda cita, es que me quedo con ella y vamos a ver lo que pasa, pero de momento no voy a quedar con ella hasta que ella me aguante. En un futuro, no me voy a dejar. ¿Dónde está la Yany?